Gracias, queridos amigos. Muchas gracias. Comienza el intermedio cuando son exactamente las 9 y 31 minutos. Buenas noches, Sandra Sabatés. Buenas noches, Wyoming. También veo a Dani Mateo sin duda con ganas de decir algo. Sí, buenas noches. Empieza la cuenta atrás. Como ya saben, a partir del 6 de mayo se cerrarán nueve canales de la TDT, entre los que se encuentran la sexta 3, Explora y Nitro. Finalmente de nada han servido las quejas de las televisiones privadas, ni tampoco las de los espectadores. ¿En señal de duelo? ¿Mi antena parabólica ya hondea media hasta? Sí, todos pensamos lo mismo. La televisión no sufría un golpe tan duro desde que los Rolling Stone tiraban televisores por las ventanas de los hoteles. Antes de esta breve pausa publicitaria estábamos hablando de YouTube, de Arabia Saudita y de la intención de este gobierno de censurar YouTube. Bien, como experto en asuntos internacionales en Arabia Saudita, en Internet y las relaciones de los gobiernos con las redes sociales, Dani Mateo, ¿puedes ilustrarnos en este caso? Por supuesto. Queridos amigos sauditas, estoy con vosotros en la lucha por mejorar las condiciones de vida en vuestro país. Denunciar los abusos, la corrupción. Pero hay algo en lo que no puedo estar de acuerdo. En que subáis los vídeos en formato vertical. Porque queda muy cutre esos bordes negros a los lados. Por eso tengo un mensaje para vosotros. No grabéis más vídeos en vertical. Puede que a mí no me toméis en serio por eso, os lo va a decir alguien con más credibilidad. Unos peluchitos. Este vídeo no tenía que mirar así. Podría haber sido preventado. Diga no a los vídeos verticales. Los vídeos verticales suceden cuando te mantienes tu cámara el malo. Tu vídeo se va a terminar de mirar como mierda. ¡No! Hay más y más personas que se hagan a hacer videos verticales cada día. No es un malo o nada, pero aún es muy malo. Lo bueno es que el mensaje está claro. Lo malo es que está en YouTube. Así que los saudíes, pues no vais a poder verlo. De todas formas, es curiosa la comparación de los videoblogueros en Arabia Saudí y en España. Mientras allí utilizan este medio para conseguir mayores libertades. ¿Para qué lo usamos aquí? Para conseguir pillar cacho. Atento al consejo que nos da todo un experto. ¿Sonreír o no sonreír? Esa es la cuestión. ¿Cuántas veces te has preguntado, pero entonces tengo que sonreír, no tengo que sonreír cuando me acerca una chica, la sonrisa me hace atractivo, la sonrisa no me hace atractivo? La respuesta es, depende. Solo te tienes que preguntar lo siguiente. ¿Cómo sonríe un ganador? La sonrisa no solo es atractiva, sino que además ayuda a generar confianza entre las personas. Y además estás comunicando, cuando es la sonrisa de ganador, que eres una persona autoestimulada. Y eso es muy sexy. Puedes pensar lo que quieras, pero la sonrisa es buena. Eso sí. No sonrías como una denaza. Sonríe. Como un ganador. Como un ganador. Sonríe. Como un ganador. Usted, perdón, lo he dicho como un perdedor. Ponedme reverón un poquito de... Sonríe como un ganador. ¿Y cómo saber si eres un ganador? Pues muy sencillo. Si habías visto este vídeo, no lo eres. En cualquier caso, puede que estemos frivolizando con esta noticia. Que el gobierno saudí cierre YouTube implica que los ciudadanos saudíes pierdan en libertad de expresión, en lucha contra la corrupción y, sobre todo, en vídeos de primera como estos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, qué bromistas son! Y qué leñazos se pegan. ¿Pensabais que el turbante era por estética? Pues no. Allí es el casco reglamentario. ¡Feliz!